La Comadre, ¡Muros éxitos! Señoras y señores, amigos, aficionados que hacen del fútbol la pasión del hombre. Vámonos a los primeros cuarenta y cinco minutos en esta jornada número dieciséis, apertura dos mil ocho, del Campeonato Mexicano de la Primera División A, en vivo, en directo, a través de Cipse Deportes, noventa y ocho punto cinco FM, La Comadre, en este sabadecto primero de noviembre, desde la cancha del Estadio Olímpico Carlos Iturral de Rivero. Y avanza ahora por el costado de la derecha, hay posibilidad, entra el equipo de Cruz Azul Hidalgo, aquí está Diego Jiménez, el disparo... ¡Gol! ¡A los dos minutos! Diego Jiménez, número setenta y nueve del equipo de Cruz Azul Hidalgo, está marcando el primer gol, decíamos en el arranque, atacaba, atacaba el equipo de Cruz Azul Hidalgo, par de minutos suficientes para que el equipo visitante, a través de Diego Jiménez, se vayan adelante, uno por cero, ante el equipo del Mérida, Alejandro Torre. Mira, los minutos que ya lleva relatados, fueron minutos de ataques del equipo de Cruz Azul Hidalgo, el Mérida hasta el momento no ha llegado con peligrosidad, una jugada en la que se pedía fuera de lugar, ya estaremos viendo la repetición más adelante, lo que sí es cierto es que salió ya después bastante bien Diego Jiménez, aprovechó que estaba solo, y la salida del portero le facilitó las cosas, y de esa manera ya clareó el bus gol a cero. Tiro de esquina por la punta de la derecha, va a cobrar el equipo del Mérida, está Bernardo Sainz, también está Mario García, vamos a ver cuál de los dos es el hombre encargado de cobrar, va a ser Bernardo, Bernardo Sainz, hay dos, cuatro, cinco, seis, venados por un potencial remate, aquí viene el cobro del tiro a esquina, viene Bernardo, ¡Olcina Orozco! ¡Gol! ¡Al minuto veintitrés! ¡Luis Orozco está ubicando el empate en los cartones! Vino el cobro de Bernardo Sainz, Olcina se la coloca a Orozco, Orozco mete la pierna, el balón al fondo, y el empate, en el Carlos Iturralde, Alejandro Torre. Pues tal y como lo relataste mi estimado Mario, el servicio de Bernardo Sainz, Diego Olcina, Chaparrito y todo, es el que alcanza a puntear el balón, me parece que la defensa no entendió bien, o no cubrió bien en ese momento, y el que llega a cerrar la pinza es el alto, el Luis Orozco, de pierna izquierda, le pega el balón, solito entró a cerrar la pinza, y así los venados están empatando el partido. Y esta pudiera ser la última, ya estamos en el cuarenta y ocho con doce, y Miguel Ángel Faraga lo sabe, va a venir con su despeje largo, fin del partido, y los venados ganan dos a uno, venados ganan dos a uno, y prácticamente amarran la calificación. La Comadre, unos hechitos.